¿Qué es el Partido Socialista? Hoy hemos asistido a un pleno en el que se ha conformado el nuevo equipo de gobierno. Comenzar incidiendo en algo que ya ha dicho el Partido Socialista, que es que moralmente el Partido Socialista considera que la Alcaldía pertenece al Partido Socialista. Fue este partido el que ganó las elecciones municipales en 2015 y por tanto fueron 9.289 votos los que obtuvo el Partido Socialista y después Juan Fernández fue elegido en un pleno y en ese pleno solamente contó con los votos de concejales y concejalas socialistas. Por tanto, lo ético hubiera sido que devolviera al PSOE lo que es del PSOE y de su votante. Esa es la primera aseveración que queremos hacer porque realmente la situación o este nuevo equipo de gobierno se produce porque Juan Fernández pues determina no irse como alcalde, que es la petición que se le hizo desde la propia ejecutiva del partido. También incidir en otro aspecto que me parece importante. Se ha dicho en prensa que el Partido Socialista presentó una moción de censura, así es, pero se ha hablado de una moción de censura fracasada. Yo quiero decir e insistir en que esta moción de censura no está fracasada porque es una moción de censura viva y abierta. Es decir, según la propia ley electoral no hay limitación en el tiempo para poder presentarla y esa moción está abierta, como saben está registrada en notaría y podría formalizarse en algún momento que fuera oportuno. Y nosotros lo que hicimos y volvemos a hacer un llamamiento a los grupos políticos para que consideren que esta moción de censura sería dar una muestra de ejemplaridad, de lucha contra la corrupción, que se nos llena la boca a todos los partidos políticos y al mismo tiempo devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones democráticas. Otro de los elementos que también hay que poner sobre la mesa es que se ha dicho que hemos huido, o que los compañeros, porque a mí me cesaron anteriormente, que han huido de las concejalías, que realmente ha sido un acto de irresponsabilidad, decía el alcalde. Pues yo lo que quiero trasladarle a la ciudadanía es que esto ha sido un acto de valentía. Insisto, un acto de valentía, porque no sé qué partido político estaría a nueve meses de unas elecciones dispuesto a destapar una verdad como la que hemos destapado el Partido Socialista. Estamos hablando de plantar cara a una falta de honradez, a una falta de moralidad, y de expedientar y echar a un alcalde que ha sido alcalde socialista durante casi 20 años de una de las ciudades más importantes de Andalucía. Por tanto, insisto, y también de España, insisto en la idea de que esto no ha sido un acto de irresponsabilidad, sino un acto de valentía y de ser coherentes con los compromisos que hemos adquirido y con esa lucha contra la corrupción que nuestro propio código ético, que Pedro Sánchez, mantiene. Como saben, nosotros pertenecemos a un partido que tiene casi 140 años. A lo largo de todos estos años, pues se han vivido momentos de éxito, momentos felices, pero también ha habido momentos en esos 140 años verdaderamente trágicos. Saben que por la historia que fueron muchos los hombres y mujeres socialistas que dieron con sus huesos en la cárcel por defender sus ideales, incluso con su vida, y que estas personas fueron condenadas a que no se les llamaran ni siquiera españoles. Es verdad que el momento no tiene el aspecto trágico que tuvo, pero sí quiero insistir que aquí el Partido Socialista, en toda esta situación, ha vuelto a ser una víctima. Aquí no se puede decir ni el alcalde, no se puede victimizarse, que es muy dado a ser lastimoso y a decir que era la víctima, no. Él ha sido el verdugo y la víctima ha sido el Partido Socialista. Lo que nosotros vamos a hacer realmente ahora es trabajar desde la oposición. Esa es la alternativa que nos han dado y vamos a trabajar desde la oposición, por Linares, vamos a seguir incidiendo en todas aquellas cosas que puedan ser beneficiosas para la ciudad, tendrán nuestro apoyo en aquellas cosas que sean perversas o que tengan otros fines distintos, pues realmente nos vamos a oponer y las vamos a denunciar. Y además de ello, también me gustaría analizar un poco por qué nosotros no hemos querido, una vez que hemos conocido los hechos que ustedes ya conocen y que hemos relatado abiertamente, no podíamos participar en un gobierno de la indignidad ni en un gobierno del delirium tremem político, que es por lo que lleva este gobierno de la ciudad. Y analizando el nuevo equipo de gobierno, yo creo que ha quedado claro hoy que no estábamos hablando de un equipo de 16 personas ni nada por el estilo. Estábamos hablando de un equipo de 6 personas, una de ellas de un partido residual que tiene un concejal, los otros son concejales y concejalas no adscritos, o sea, concejales proscritos en su partido y que por tanto han decidido conformar ese equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que, ante todo, y me parece fundamental, prefieren acompañar a Juan Fernández en su funeral, a acompañar a un nuevo PSOE, un PSOE que está renaciendo con Daniel Campos y que tiene un nuevo proyecto político. También señalar, y es importante, que a mí la verdad es que el sentimiento de algunas personas que han conformado ese equipo hacia ellas es de decepción, de decepción, y así lo hemos comentado, los compañeros y compañeras, porque parece que esa frase de Groucho Amar, de estos son mis principios, y si no le gustan tengo otros, aquí se ha hecho realidad. Lo señalaba ayer también Daniel Campos cuando hacía una entrevista, decía que es un equipo que no tiene proyecto político, un equipo que está vacío de contenido y que realmente, pues, se pone, coge un barco donde el capitán, que ha dicho, por cierto, de estos concejales y concejalas que eran mediocres y también vagos, pues yo le diría que aquí el único vago y el único mediocre ha sido él, que gracias a este equipo se han hecho muchas cosas que siempre ha ocultado, que todos los triunfos han llevado el nombre de Juan Fernández y cuando ha habido errores siempre se le ha adjudicado a estos concejales y a estas concejalas. Así que la mediocridad y la vagancia es propia de un alcalde que no ha pisado el ayuntamiento hasta hace cuatro días. Lleva casi 20 años sin pisar el ayuntamiento y de eso son testigos muchas de las personas de esta ciudad que saben que es así. Y también incidir en un aspecto que me parece importante. Nosotros hemos intentado, una vez que hemos conocido los hechos, extirpar un tumor maligno, pero ha habido concejales no adscritos que han decidido que esto sea una metástasis. De todas maneras, por el bien de la ciudad, pues nosotros le vamos a desear que tengan éxito. Estaremos siempre que sea necesario arrimando el hombro, pero siempre que veamos que algo es perverso, que algo perjudica esta ciudad o que hay otros intereses detrás de eso, lo vamos a denunciar públicamente. ¿Cómo han vivido la situación desde el momento en que se nombra nuevo secretario general? La verdad que el trato, la relación ha sido un verdadero infierno con este alcalde. Los concejales han sido ninguneados, han sido totalmente olvidados, se han hecho reuniones con colectivos, se han hecho reuniones en las que era básico que estuviera el concejal, no se ha contado con ellos, se han tomado decisiones a sus espaldas y entonces decidimos que el momento para poder hablar de que dejaríamos el gobierno era si realmente se producía una expulsión definitiva del partido y por eso ya se ha tomado esta decisión. Pero insisto, el problema no lo ha creado el Partido Socialista, lo ha creado Juan Fernández que tenía que haberse ido a su casa. Gracias. 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 Gracias.